¡Hola a todos! Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mario Niño. Les recuerdo que esta es una lectura y un interactivo general. Si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir. Puede ser para la próxima lectura. Una invitación a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos y directos que estoy subiendo a diario. Vamos, apóyame con ese me gusta. Déjame ese me gusta. Apóyame con ese me gusta. Mira cómo están las energías en este mismo momento. Nos está hablando de las de Pentáculos, el Siete de Atames y la Carta de la Naturaleza. Aquí hay unas energías bastante singulares importantes porque, mira, mira quién me hizo brujería y mal de ojo, quién y por qué lo hizo. La Carta de la Naturaleza nos está mostrando una energía en este mismo momento presente en tu vida o que estuvo en tu vida que cuando te involucras dentro de este marco de relación pareja hay muchas situaciones que empezaron mal. ¿Por qué empezaron mal? Porque una persona que hizo parte del pasado de esta persona prácticamente no estuvo, digamos, que dentro de un marco de conciencia de aceptar la realidad. Una persona que se obsesionó. Alguien que nunca aceptó el hecho que esta persona saliera de la vida de ella o de él e inmediatamente fue quien empezó a hacer muchas situaciones un poquito fuertes allí. Mira cómo cuando estás tú involucrada en esta situación, esta persona en algún momento tuvo la oportunidad de comentarte muchas cosas de esa relación pareja. Te comentó muchas situaciones en su momento por las que había pasado y que no habían sido o no había tenido la mejor de las experiencias. El 10 de Pentáculos nos está mostrando acá que hubo o quedó como un vínculo entre esa persona, entre esa ex de este personaje que se involucró contigo. Una energía que realmente nunca permitió la felicidad de esta persona. Alguien que realmente en su momento manejó las energías porque quería un regreso, quería un retorno de esta persona a la vida de ella y obviamente una separación o una ruptura contigo. Esto, esta mujer empezó a hacer esas cosas. Mira cómo el 8 de Pentáculos nos está mostrando aquí que tú nunca jamás le negaste a esta persona que cumpliera con las obligaciones que tenía pendiente de acuerdo a esa relación pareja. Aquí hubo muchas situaciones porque mira cómo el haz de Atámez muestra que esta obsesión de esta persona la llevó a hacer brujerías, la llevó contra tuya. Fue cuando esta persona tuvo cambios de la noche a la mañana. Cambios que para ti fueron totalmente sorpresivos porque nunca imaginaste que de una situación que ya se había conversado, de una circunstancia de la cual ya habían muchas situaciones allí, digamos que muy definidas, no entendiste por qué estos cambios de esta persona. Pero sabes que esta persona cuando empezó a mover todas esas energías es toda la situación que tú sabes, es todo lo que te pasó, es todo lo que ya tú sabes que en este momento o en su momento generó alteración de energías. Pero sabes que es lo más curioso aquí, que esta persona prácticamente no te elimina como lo quería hacer por esa obsesión que tenía con brujerías y mal de ojo, porque donde fue prácticamente no hacían las cosas tal cual como eran. Donde fue desafortunado, o sea, donde fue realmente para esta persona no fue algo afortunado porque no dieron con el objetivo. Que eso movió tus energías, claro que sí en algún momento. Pero mira, como la carta de la estrella superas esta situación. Porque si tú te pones a pensar la ansiedad que tú pasaste, el desespero, el salir de donde estabas, y la salud afectada fue un mal de ojo que te alteró. Fue un mal de ojo que esta persona te lanzó, ya que sus brujerías no pudieron realizar o surtir el efecto puntual en el que hacia el objetivo que quería. Que separarte o sacarte o eliminarte de ahí. Mira cómo el 2 de Atame, en este mismo momento, es una carta importante porque nos está mostrando en este momento quién lo hizo. ¿Quién hizo? Uno, evidentemente la persona femenina que hizo parte de la vida de esa conexión que está o estuvo en contigo. Y segundo, fue una persona, para algunos de ustedes, muy cercana o muy cercano. Mira, el 6 de Atame, ¿cómo te tocó sortear a ti cada una de las situaciones y de las circunstancias que en su momento no fueron fáciles para ti? Esta fue la razón por la cual empezaste tú a luchar contra corriente en situaciones, en energías. No entendiste cómo las situaciones se ponían cada vez un poquito más fuertes, como más difíciles, tanto entre tu situación actual o en su momento, con la energía de esta persona, pero realmente fueron cosas que te tocó vivir o te toca aún estar en ese desgaste. Estas personas fueron las que te han echado brujería y mal de ojo. ¿Quién y por qué? Dos energías evidentes. Una que hace parte de tu entorno familiar y es una energía femenina, más que todo es como de envidia, como si fuera una hermana, una tía, una prima, una ex-suegra o una ex-cuñada, por un lado. Y obviamente, por el otro lado, la persona que se sintió totalmente abandonada por esta persona que hizo parte de tu vida, pero que realmente no fue un abandono, porque ya venían, digamos que vibrando en unas energías de poca comunicación, de poco contacto, de situaciones que esa otra persona le descubrieron. Obviamente, esas razones llevó a esta persona a que realmente tomara las decisiones que tomaron o que tomó contigo, dar ese punto de acción. Por eso a ti se te hizo totalmente extraño como en el momento, y no pasaron, no pasó mucho tiempo, cuando todo venía en un constructo, en un fluido, en un flujo importante y de la noche a la mañana hubo cambios. Estas personas, alguien me ha echado brujería y mal de ojo, ¿quién y por qué? Ya sabes la circunstancia por la que de alguna manera, en un momento luchaste o aún luchas contra estas energías. ¿Quién y por qué? Dos personas, dos energías. Una ex de esa persona que hizo parte de tu conexión, porque no logró soltar a esta persona en una obsesión. Y unas personas cercanas en consideración a tu familia. ¿Por qué lo hicieron? Por envidia. ¿Por qué lo hicieron? Porque no soportaban el hecho de mirarte a ti brillar de una manera como incluso hoy lo estás haciendo y lo estás demostrando. Si te gustó este interactivo, te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estoy subiendo a diario. ¿Vamos? Apóyame con ese me gusta, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.